Descubre una obra que desafía, invitándote a redefinir las perspectivas. Y era lo que nadie creíamos, emerge como un testimonio novelado que rompe con la resignación y abraza la autenticidad del conflicto humano. En un mundo saturado de narrativas desalentadoras, esta novela destaca por su valentía al explorar la verdadera grandeza que yace en el enfrentamiento con la adversidad. Mientras muchos personajes de hoy se rinden ante un destino implacable, la protagonista de esta historia desafía los tentáculos del miedo y la derrota con una determinación inquebrantable. A través de sus páginas, Rosemary Tapia nos brinda una invitación a participar activamente en nuestra propia realidad, abrazar las lecciones que la vida nos ofrece y a encontrar la fuerza para resistir y trascender. Es hora de dejar atrás el discurso pesimista y abrirnos a nuevas formas de mirar y existir. Sumérgete en esta cautivadora entrega y descubre cómo el poder de la narrativa puede transformar nuestra percepción del mundo. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en esta experiencia única. Y era lo que nadie creía, novela de Rosemary Tapia. De venta en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotmart.